Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 el día de hoy les traigo una interesante noticia y espero que lo disfrute y comencemos la marina de la república de corea encuentra defectos importantes en tres de sus submarinos tipo 214 la armada de la república de corea anunció que se encontraron defectos en tres de los nueve submarinos de la clase songwong y las variantes surcoreanas del tipo 214 actualmente en servicio activo la fuerza de submarinos de la armada de la república de corea enfrentará un grave revés en los próximos meses ya que los submarinos pasan por una revisión importante y las piezas se envían a alemania para su reparación en los defectos encontrados se encuentran los cables del módulo inverso uno de los componentes centrales del sistema de propulsión a bordo del rock sand wall y rock john bon hill y rock john bon song estos son los barcos primeros quinto y sexto de la clase cada submarino tendrá que pasar por una revisión compleja para recibir reparaciones esto inmovilizará cada embarcación por lo menos durante cuatro meses y para empeorar las cosas los módulos inversores producidos por siemens no pueden repararse en los astilleros coreanos debido a las barreras legales relacionadas con la transferencia de tecnologías y la propiedad intelectual por lo tanto las piezas deberán enviarse a alemania para su reparación y se espera que el viaje de ida y vuelta dure dos meses lo que hará que cada submarino esté fuera de servicio durante al menos seis meses se espera que esto tenga un gran impacto negativo en la preparación de la fuerza los submarinos de la clase song bon hill se consideran uno de los activos más valiosos de la armada de la república de corea y proporcionan un fuerte elemento disuasorio contra la agresión de corea del norte con un desplazamiento de mil 860 toneladas cuando están sumergidos los submarinos utilizan propulsión independiente del aire lo que les permite permanecer bajo el agua hasta dos semanas además son capaces de lanzar el misil de crucero y un 3 se puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta mil kilómetros estas características hacen que los barcos sean especialmente efectivos para neutralizar los lanzadores de misiles balísticos móviles de corea del norte con base en el interior algunos temen que la reducción en la preparación de la fuerza invite a las propuestas a las provocaciones de corea del norte el país puede ver la revisión general como una oportunidad para actuar de manera más agresiva y bueno amigos qué opinan ustedes sobre la situación de estos submarinos u 214 versión coreana recordemos que la industria naval coreana viene trabajando y ofertando entre ellos el submarino u 214 como reemplazo a los submarinos peruanos u 209 1100 que se darán de baja para mediados del 2023 y 2024 y que la marina de guerra del perú prevé reemplazarlo en un futuro próximo no se olviden suscribirse activar la campana de notificaciones compartir y hasta la próxima